La fronación para empezar se vio muy bien, ahorita ya lo que es el mango atagulfo, ya tiene un tamaño regular, ya para el próximo mes, a partir del 15, ya se puede cortar atagulfo, porque se corta verde, muy verde. Los demás, pues allá la aparición se ve bien, ya hay buen tamaño en el Ken, y yo creo que va a ser una temporada buena, se ve que hay buena aparición de los mangos, desafortunadamente el precio de hace 30 años sigue predominando, de un peso, unos 50.